Cáncer, resulta que Cáncer es una persona como vero, muy emocional y sensible y comprensiva y la casa y el hogar y la familia que la amen eternamente para el resto de su vida y hay de aquel que le vea con malos ojos porque entonces son un signo que se desbarata, ¿verdad Pedro? Aquí el Flor Mayer también, y resulta que este signo, está la luna en Aries, va creciendo, está en cuarto creciente, pronto en luna llena y entonces tiene que trabajar el subconsciente colectivo. Es un signo muy bueno para la estabilidad emocional.